Hola, prima. Besos y abrazos. Qué pena me da. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Qué linda está la mañana en que vengas a asentarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ríos, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.